Amigos Amigos Yo no soy Esperense Dejenme hablar Dejenme hablar No soy yo Hola Chafiri ¿Usted me escucha bien? Señal de bros Como se hace wey Alt y luego F4 wey Vamos a ver si es cierto ¿Tego? ¿Estás hablando en el huevo? Se fue ese pk Un clásico Tú es un astronauta chino wey ¿Vin chile? Hola ¿Puedo hacer tu mod? 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 Soy muy buen nombre, soy muy buen nombre Soy muy buen nombre Dale, dale, me suscribo Yo quería hacer este Yo quería hacer este rostito Pinche, ¿qué es usted? Yo le pregunté, banda Yo le pregunté ¿Qué? Yo le pregunté ¿Qué? Ese debería ser yo Cierto, cierto Ya tengo un desarmador, güey Ya tengo uno yo, ya tengo uno yo Cámara, carnal, ¿qué le corres? Es flojito y cooperando Ya te la sabes, carnal No, ese güey es el güey Mátelo Ah, me pegó Ve, maldito desgraciado Uy, me morí Madre Se murió corriendo el pendejo Todo esto ¿Sabes que es la perra de todo? Que fue tan pendejo Que me mató y soy tu compa, güey Te acabo de confundir con el enemigo, güey Pero, ah, tú también eras, eras malo Sí, güey, sí, el pendejo me mató Te murió solito, güey En esa madre, güey, ¿cómo te mató? Te murió corriendo el pendejo Me mató disparos del pendejo Oh, se murieron también Me mató un ataque ¿Qué? 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 ¿Cómo? Pero, ¿cuántos malos son entonces, güey? What the fuck Que buen t Pont Ya hace poquito lo terminas bien pendejo con ese caras? Jajajajaja Ay, güey, no puedo Ah, butteOS Que puede que no te pickle inocente Chaurore sinẻo para que estuvierajacaboo Quería ganar la pistola. ¡Pinche ataque! ¿Cómo se atreve a matar? ¡Pinche ataque de dónde está, güey! ¡Esteban! ¡Esteban! A ver si lo descubran hasta acá. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya, ya, ya. ¡Ah, dime! Estos creo que están mal. Sí están mal. Algunos. Cámbialos, intercalan, ponen la amarilla en el segundo. Te voy a hacer franco. Lo que se dañó fue el hardware. ¿Eh? ¡Se murió David! ¡No se me ha dado cuenta! ¡No se me ha dado cuenta, güey! ¿Qué pasó? ¡No se me ha dado cuenta, sí, Fred! ¡No se me ha dado cuenta, sí, Fred! ¡Que estás muerto, güey! ¿Qué pasó, güey? ¡Te explotó! ¡Me acabó, güey! Oye, ¿sí, Fred, viste que se murió David, güey, o no viste que se murió, güey? ¿No? ¿Cómo se murió? Le explotó el cilindro, güey No, sí, güey, yo creo que lo pusimos más Oye, ¿y el ataque, güey? ¿A qué no? Ah, güey, ¿qué nos encontraste? ¿Qué cosa? ¿A estos güeyes? ¿A estos güeyes? No, pues yo salí, encontré una pistola y le disparé a Cry Oye, pendejo, pero tú no eras el malo, idiota No, yo, 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 nada, más, no sé como de que, a ver, ¿qué haces? No mames, vale, no, o sea, el único, solo hay un malo y el único malo era Zafiro Y Lechero hizo una misma manada y tú hiciste lo mismo, pendejo No se pasen de ver, güey ¡Listo, muchachos! Somos una tripulación que estamos en el vacío Déjenme dar mi discurso de inspiración, cabrón A los empleados wey Que ridículo un chinga de a su madre a todos Malditos por eso los voy a matar a todos Ah te lo me de ¡Hey! ¡Sacó la escopeta! ¡Es ese wey! ¡El de Rosa! ¿Que? ¡El de Rosa! Por qué traes la escopeta perro Mira A ver, a ver, ¿por qué me pegas? No me maten, no soy yo No soy yo, no soy yo ¿Cómo sabemos que no eres tú? No, no me maten, no soy yo Güey, no sé si era, güey, el chile Pero tenía una escopeta, güey ¿Y se murió este, güey? ¿Por qué se murió? ¡Ah! ¡Qué bueno! Por urgente, chingas a tu madre Ok, van a creer que soy yo, fuck Amigos, amigos, hey, hey Espérate Yo no soy, espérense, espérense ¡No! ¡No! ¡Déjenme hablar, pendejos! ¡Déjenme hablar! No soy yo, güey, no soy yo Espérense Eh, puedo explicarlo Güey, me diste un pescadazo, me debajo la vida, güey Espérate, güey Ajá, cuéntanos A ver Cuéntanos Pregunta seria Dejen de acorralarme, me siento intimidado, pendejos A ver Ajá Cuando eres el asesino, ¿te sale la escopeta por default? Espérate, pendejo de mierda Güey, mira ¡El, el, el! Güey, se pasa a TV , ¿se acuerdo? Uy, se murieron pundos, pendejos Juajaja 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 Exacto, bueno, pues eso era lo que me pasó, güey Si estos pendejos se matan entre ellos Y yo, y no echan la culpa a mí, güey Váyanse a la ver No fui yo, decían Juajaja ¡No te pido, no te pido, acarra al alador! ¡Ésta peda, sí está investigando por un cuarto de cuerpo! ¡No me supone que fuera así! ¿Quién era al alado, güey? No fui yo, esa posición. ¡Pero qué fue la que tú tuvieras a ver! No sé... ¿No es verdad? No, ya ves por qué, qué pendejo! ¿Qué hiciste, güey? ¡Para pendejo no se estuja! Que bueno que traigas, que solamente yo estoy chambeando Yo te bacheo, yo te bacheo wey Si no me vas a fallar wey ¿A poco si te quedo? ¿Dónde es lo del sushi wey? Me imagina que está aquí en la hojita, en la hojita, en la hojita A lo mejor ahí están los ingredientes Alguno de estos sabe cera Ah mira, el capteque Así es en el culo Ah le puedes seguir pegando wey Ah pero te cansas Si, si te cansas, te cansas Preparan el arroz wey, te chingas, te chingas Está imposible, no se separan estos culos wey Me mataron por tu culpa por panuchón Que pendeja Quítalo, quítalo, quítalo Ajá y ponemos un dos ¿no? Ajá y pones un dos A ver, caldela Y luego dale, dale doble Dale doble ¿Tienes pistola? Si Yo también soy, yo también soy ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No parece! ¡Qué, güey! ¡No! ¡Pues un palazo! ¡Pues no! ¿Qué? ¿Lo hiciste? No mames que este pendejo es el asesino y nos mató a todos wey Yo creo, yo no, yo no 200 de IQ de este idiota eh Un chero ¡Me ataque! ¡Me ataque! ¡Me ataque! ¡Ah! Si era este wey se mamó wey ¡Si era Zafiro! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Se mamó! Wey 200 ¡No mames! ¡Te pasaste de verza Zafiro! Eres una mamada wey ¡Hora hay música! ¡A huevo! ¡Si! ¡Ya recuerdo! ¡Copio! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué me pegas pendejo? ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Se murió! ¡Me quedé con uno de vida wey! ¡Se murió! ¡Ese era este wey! ¡Ajijeijeiji! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Era Jeremy el otro wey! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ahí se que hayan algo! ¡Esperen! 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 ¡Me quedé con uno de vida wey! ¡Ese pendejo empezó a atacar! ¡Y se murió de correr! ¡Ay no sé linda! ¡Ataqué! ¡Yo te hubiera matado wey! Si yo te hubiera matado, si me encuentro por aquí. Me dejó solo la de vida el pentejo de la televisión, eso me traía. No tengo ni mares. ¿Tú eres el de la remachada de la pared? No digas pinches pendejas, cabrón.